El Ministro de Cultura dispuso que a las personas envejecientes que acudan a las presentaciones artísticas organizadas por la institución, así como los museos del país, se les hagan descuentos de un 30% del precio de la entrada. La decisión beneficiará a personas de 65 años de edad en adelante, con lo cual el Ministerio de Cultura cumple con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 352 sobre protección de la persona envejeciente. El Ministro Selman hizo el anuncio durante el acto de firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, representado por su directora, Nathalie María Hernández. Y escritores, periodistas, catedráticos y personalidades de la cultura dominicana dictarán importantes conferencias en el marco de la decimoprimera Feria del Libro Dominicano en Nueva York 2018. El evento, organizado por el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, contará con la presencia del Ministro de Cultura de la República Dominicana, arquitecto Eduardo Selman, quien encabezará una delegación oficial integrada por el escritor Cayo Claudio Espinal, Viceministro de Cultura y el Director de Relaciones Internacionales, Vili Hasbun. Fueron anunciados esta semana los ganadores de la decimoptava edición del Festival de Teatro Aficionado, Emilio Aparicio 2018, celebrada del 12 al 21 del mes de septiembre. El evento que tuvo como sede el Teatro Monina Solá del Centro Cultural Narciso González, contó con la participación de grupos teatrales provenientes de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Moca, San Juan de la Maguana, Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Por otra parte, el Ministro de Cultura y el Procurador General de la República firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con la finalidad de implementar una alianza estratégica para fomentar el Plan contra la violencia de género. En el acto, el Ministro de Cultura manifestó que el problema de género no es de carácter personal sino cultural. Ambas instituciones se comprometen a realizar conversatorios y talleres de prevención orientados a identificar las distintas formas de violencia. Finalmente, los fallecidos artistas plásticos Tony Capellani y Danilo de los Santos recibirán el Premio Nacional de Artes Visuales 2018 Post Mortem. La elección de ambos fue hecha por el Comité Premio Nacional de Artes Visuales 2018 que preside el Ministro de Cultura arquitecto Eduardo Selman. Danilo de los Santos y Tony Capellani fueron dos relevantes exponentes de las artes visuales de República Dominicana que dejaron un legado artístico de gran valor para la cultura criolla.